bueno qué tal a todos estoy con este honda cv a este honda cv hace varios tiempos le puse el compresor en ese momento tenía un problema ya que alguien estuvo trabajando y le dio corriente a los cables que van para el clutch y como sabrán estos carros tienen tienen tierra y luego tienen 12 voltios al igual que los switches así que pues se terminó haciendo un solo desastre quemaron la computadora la siguiente puede que al último el dueño lo llevó al dealer de la Ford porque tenía varias cosas arruinadas a quien le ven se le reparo un cable el cable verde estaba cortado entre medio así eso está reparado yo ya chequeé los switches están buenos ya chequeé el compresor últimamente el dueño me dijo que lo llevó a que se lo chequearán le hicieron un chequeo le dijeron de que varias partes estaban malas incluyendo el compresor debido a eso el dueño se fue y compró el compresor porque le dijeron que necesitaba el compresor esa es la razón por la que me trajo el el carro de nuevo porque le dijeron que el compresor ya no funciona hay que reemplazarse lo entonces lo que yo hago antes de empezar a quitar partes es chequear si todo está bien en la caja de fusibles este de aquí es el del clutch y el del medio el número 15 es el fusible también del clutch así que el 15 y este relay si uno de los dos está quemado no le va a funcionar antes de hacer cualquier cosa llevarlo al mecánico lo que sea chequeen este relay péguenle cambienlo por este es igual o este o este pero si van a cambiar no más cambien este con este tienen que leer lo demás no va a ser que uno de esos sea de la bolsa de aire y no quieren arruinar el sistema luego aquí el compresor trae un switch ese switch en este cable de aquí los dos son negro este es negro este es negro esos son de tierra por lo tanto es que la el control de adentro va a mandar tierra por este cable va a pasar por la switch lo va a abrir y se va a ir tierra va a llegar a este de aquí como tierra y va a hacer funcionar los abanicos entonces ustedes vienen prenden el botón adentro y no hay abanicos primero antes del clutch quiere decir que algo malo está pasando en el control de adentro no pero es que tengan que reemplazar el compresor así que como les digo se van a chequear aquí el de en medio es el de 12 voltios este de aquí sería tierra y regresa en este de aquí de la orilla tierra regresa a tierra y ha hecho switch y el de en medio es el 12 voltios que viene de este relay de aquí así que pues una vez chequeé todo eso vi que todo estaba bien el switch estaba pasando toda la corriente gas no tiene la verdad eso es lo que ven allí es puro aire porque yo le puse con el compresor ahí está el nombre del compresor pero pues realmente a mí no me paga esa marca simplemente la uso así que lo que voy a hacer es botar esto y les voy a decir lo que pasó en este carro vamos para eso vamos a ir al lado de adentro bueno ya aquí por el lado de adentro ven como está todo desarmado por suerte hace ya unos cuantos años el dueño compró este este de aquí ya que este el problema de este carro sería el control dejó de mandarle lo que sería la tierra y aquí sale la tierra para que prendan los abanicos en el switch en el compresor así que si éste deja de hacer la tierra ya no va a funcionar nada por lo tanto yo tengo que quitar este control y meter este porque se está quemado así que pues voy a hacer ese cambio no lo voy a dar porque aquí por el lado de atrás solamente lleva dos dos tornillos cuatro tornillos déjeme ver cuatro tornillos uno dos dos a cada lado serían cuatro tornillos para quitar todo eso poner el que le vamos a poner este de aquí se ordenó por ebay como por 40 dólares y algo algo así así que eso es lo que voy a hacer cambiar esto recargar dos botes porque sencillamente no tiene porque realmente no tiene lo que es nada en el sistema todo lo que tiene es aire para yo poder trabajar en él así que voy a quitar este y ahorita les muestro cómo quedó todo para atrás y ahí va bueno así quedó ya todo para atrás como pueden ver así que hora de llenar el primero se le echa sin hacer sin prender el motor ni nada y a una vez agarre la presión el carro él solo agarre a los demás así que vamos a darle bueno aquí está como pueden ver completamente vacío le bote todo el aire y ahí va como les digo el primero se le echa así nomás para que termine de jalarlo hay que prender el carro así que ahora estoy llegando a los rojos lo voy a dejar en los rojos el carro se va a encargar de hacer lo demás así que déjenme vamos a prender el carro vamos a prender el aire ahí está acá el abanico funcionando el compresor funcionando pero le vamos a dar hasta que llegue digamos que tenga entre 40 y 50 ahí está ahí está ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, el primero ya se fue y apenas quedó Este otro va a completar Vamos a meñar este Como ven esta prendiendo ya Y el diagnóstico de un taller Para este carro fue Bastante caro realmente Todo lo que le tenían que comprar Llegaba A más de $600 Y lo único que El dueño va a gastar aquí Serían $40 Por los dos botes Más lo que yo le voy a cobrar Que no va a ser igual que el taller Bueno, para los que van a hacer No sabemos si funcionó o qué Aquí está el termómetro Chequeando Ahí va la aguja para abajo Ahorita está a 48 grados Fahrenheit Así que pues Pues La verdad donde quiera que lo ponga Es lo que va a marcar Llegando a 40 grados señores Así que pues Ahí está Para las personas que van a estar comentando De que no saben si el aire funcionó Pues sencillamente Comprense uno de estos Son baratos como $3 Y así pueden ver Si funcionó Si tienen uno de cocinar carne También es igual Pues Así estaría el Honda Civic Según el dueño Pues Me lo trajo Como les digo Para reemplazarle El compresor Pero La verdad es que No fue necesario Ya que Lo que se quemó Fue el control Y por suerte Él tenía uno ahí Todavía guardado Así que ahí quedó Como les digo En el taller Les dijeron Que tenía que cambiar Dos switches Conviar El compresor Y pues Con todo Y el Lo que ellos cobran Pues Le iba a salir realmente Más de $600 Digamos Llegando a los $1000 Para que el carro Quedara Trabajando Así que pues Ahí está Este fue el que se quemó En la parte de atrás En la parte de atrás El PIN 11 Y el 2 Son los que llevan El negativo El PIN 2 Es 12 voltios Cuando se activa El aire acondicionado Ese se cambia A tierra Entonces eso Ya no lo estaba haciendo Así que pues Ahí como ven El carro Está trabajando bien El carro Está enfriando bien Hasta demasiado Le eché dos botes Más No le quiero echar Porque ya le eché 24 onzas Que sería Demasiado Para un carro Honda Civic Pequeño Que lleva Así que Ahí está Para las personas Que tengan Un Honda Civic Necesitan ver Primero Si los ventiladores funcionan Mandándole Tierra Mandándole tierra Al primero Y van a ver Si funciona El ventilador Si no funciona Si no funciona Entonces es El control de adentro 2008 Honda Civic Esto sería Todo en este carro La señora Lo que voy a carret ¿Veis lo as? Es lo que voy a dar Una vez Ahora Weis os